Bendiciones jóvenes que escuchan este mensaje del Ministerio del Sonido al Futuro, pausa y reflexiona. En este momento vamos a leer una palabra del libro de Josué, capítulo 1, verso 9. Yo te pido que seas fuerte y valiente, que no te desanimes ni tengas miedo, porque yo soy tu Dios y te ayudaré por donde quiera que vayas. Es fácil sentirse desanimado y con miedo hoy en día, pero la Biblia nos recuerda una cosa, que seamos fuerte y valiente durante esta temporada en que estamos enfrentando. No te desanimes joven, sigue adelante, pon todo en las manos de Jesús y Él te mostrará el camino de oportunidad hacia la bendición. En el nombre de Jesús, amén y amén.